Hola amigos de Circuito Multimedia, en esta oportunidad nos vinimos a cubrir lo que es la Feria de Barquisimeto en Elección de la Reina. Así que acompáñenme para que conozcan todos los detalles de lo que es el reinado de la Feria de Barquisimeto. Nos encontramos en el anfiteatro Don Pío Alvarado, que ha sido reinaugurado para llevarse a cabo la elección de la reina. Como podemos ver en las tomas, todas las personas que están, personas de gobernación, medios de comunicación y diferentes personalidades y personas que vienen a apoyar a lo que es la Feria Internacional de Barquisimeto. Es algo muy importante porque tenía mucho rato que no se realizaban las Ferias de Barquisimeto por la pandemia, pero es importante resaltar todo lo que se viene y lo que se vive el día de hoy. Ya conoceremos a estas candidatas y quién será la nueva soberana en este reinado de la Feria de Barquisimeto 2022. Marquisimeto, guerra de mis amores. Marquisimeto, guerra de mis amores. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto querido del corazón, son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores, que con sus ojos roban, nos roban los corazones, tus lindos árboles, causan admiración. Barquisimeto querido del corazón. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Barquisimeto de lindos árboles, quiero cantar en este vals con emoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias.